Wow, es muy divertido, es un Proviencias. Tengo una idea. Pensil, Buki y CQB, podemos ir al baño. Sí, Ruby, ya puedes ir al baño. ¿Por qué no viene Ruby? Bueno, van a llegar pronto. Tengo una idea, porque no van a llegar. Tienes razón, así. Ruby, ven aquí, por favor. Porque me sentó mal con Barbie en la película. No, Ruby, ¿cómo atreves a escuchar Barbie en la película? Es todo, vamos a la casa.